Les vamos a dar los muy buenos días, agradecerle el contacto con la radio, con el canal del eco a Eda Bijamil, se trata justamente como decíamos de una farmacéutica profesora titular de la Cátedra de Toxicología en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Ante todo, gracias por el contacto con la radio, con el canal del eco de Tandil, ¿cómo le va? Buen día. Gracias por atendernos, como en muchos otros lugares del país Eda, aquí en Tandil, se ha dado la discusión por el tema de los fitosanitarios y hay el día lunes una sesión especial en el Consejo Deliberante para tratar esta cuestión, sobre todo algo que ha generado mucha discordia es la cantidad de metros que tienen que quedar libres respecto a, por ejemplo, edificaciones conglomerados urbanos, cuéntenos a partir de su experiencia, bueno, qué es lo que ha ocurrido en otros lugares y qué es lo que se aconseja Bueno, en realidad yo no soy experta en este tema quiero aclarar, gobierno y mi área fundamentalmente es impacto en la salud humana de las sustancias químicas y entre ellas los fitosanitarios pero sí, me he investigado mucho este tema respecto a todas las publicaciones científicas que hay al respecto y es sorprendente lo que está pasando acá en Argentina con reclamos realmente sin un fundamento científico fuerte que permita justificar la cantidad enorme de metros que están pidiendo de exclusión, de aplicación la mayoría de los autores hablan entre 10 e incluso menos como en Inglaterra hablan de 2 y 5 metros de exclusión y acá están pidiendo mil es realmente una locura yo creo que una medida cautelosa y que sería oportuno pensar en implementar es entre los 100 y 200 metros de exclusión no se justifica más porque las derivas realmente no llegan más allá de los 50 metros o sea que estaríamos más que cubiertos y protegiendo la salud de los seres humanos con esas distancias de exclusión ¿no? Usted ha llevado adelante si no me equivoco un estudio que tiene que ver con el nivel de exposición humana al uso de fitosanitarios bueno, ¿cuáles son los resultados que ha tenido ese trabajo? Sí, es un trabajo que hemos hecho junto con la Facultad de Agronomía de la UBA hace unos años en la región de Pergamino donde mi responsabilidad estaba de evaluar el nivel de exposición y de impacto que podría tener la aplicación en un área de alto cultivo intensivo estudiamos poblaciones no expuestas población urbana población rural expuesta y trabajadores expuestos y la verdad es que no encontramos diferencias en ninguno le diría que la gente urbana los que viven en la ciudad están más expuestos a los agroquímicos que la población rural y eso es probablemente por la aplicación intraperiodomiciliaria se usan muchísimos productos insecticidas fundamentalmente a nivel hogareño que lo que implica una mayor exposición para los seres humanos que la que está que sería consecuencia de la aplicación por los cultivos profesora a ver si entendimos entendimos bien más exposición en personas que viven en la ciudad que en el campo si tal cual exactamente hay más exposición a agroquímicos en la población rural y más exposición a insecticidas especialmente insecticidas y nosotros especulamos con la hipótesis no está demostrada porque el trabajo nos apuntaba a eso a que hay un mayor uso de productos intraperiodomiciliarios esta información la sacamos a través de encuestas que aplicamos a las poblaciones que fue mostrada y bueno esos fueron los resultados increíbles pero es así mencionó también que bueno se hizo la evaluación sobre los trabajadores la gente que está justamente al frente justamente de lo que son justamente los fitosanitarios cuál es el impacto que han encontrado en estos trabajadores no encontramos diferencias con la población general o sea que eso está indicando que están aplicando buenas prácticas agrícolas en general y que no hay una mayor exposición porque se están protegiendo los agricultores los trabajadores que trabajan con los agroquímicos por lo cual no encontramos diferencias en los parámetros que medimos para evaluar las exposiciones usted usted profesora en algún momento hizo una afirmación que usted me dirá si es correcta o no respecto a la inocuidad del glifosato no conozco otro herbicida más seguro y más inocuo como perdón lo escuché mal hablaba de la inocuidad del glifosato digamos es una afirmación bastante jugada por lo menos por lo que venimos escuchando hasta ahora exactamente y cada día me convenzo más cada día salen más publicaciones reforzando que el glifosato no genere efectos para la salud el último trabajo que salió es una revisión sobre los efectos de todas las publicaciones que hay sobre efectos genotóxicos del glifosato que han sido publicados en el mundo en ese pool de trabajos que fueron reevaluados está el trabajo del grupo de AISA de Río Cuarto en el cual se basan los mil noventa y cinco metros de exclusión por ejemplo que están pidiendo y lo desacredita completamente puede ser un trabajo muy débil que no tiene muchos errores de diseño y trabajo con lo cual no es confiable que esos resultados sean como sean las conclusiones a las que llega el trabajo esto recién fue publicado ahora en noviembre de 2021 y bueno cada vez y así este es uno de los ejemplos pero cada vez hay más evidencia de que el glifosato no tiene extractos adversos a la salud si se usa adecuadamente y eso hay que recalcarlo muy bien usando bien porque incluso el agua puede ser hacer letal si se usa mal así que el glifosato también si se usa mal puede generar cuadros graves así que estoy absolutamente convencida no es carcinógeno son muchísimas fuera de la IAR ninguna otra institución internacional de expertos reconocidísimos en el mundo este aseveren al contrario desmienten de que sea un posible carcinógeno no es genotóxico no es mutogénico no es teratogénico no genera ninguno de los problemas que con los que se los quiere decir o sea que el problema con el glifosato pasa por otra área y no por la área de efectos tóxicos e impacta en la salud humana ¿por dónde pasa profesora entonces? ¿por dónde pasa entonces el problema usted dice que pasa por otro lado ideológicos temas ideológicos temas económicos no sé no tengo capacidad analítica en esos planos como para poder dar una hipótesis pero evidentemente objetivamente no se puede decir de que el glifosato genere los problemas a los que se les ha chacos ¿no? cuando uno habla con ambientalistas plantean justamente una biblioteca podemos llegar a decir también bueno que se opone a lo que usted nos está planteando como que hay dos bibliotecas como ocurre a veces en temas del derecho yo sí le digo que sí que hay dos bibliotecas hay muchísimos de los trabajos que se a los que hacen referencia estos grupos ambientalistas son trabajos de muy mala calidad de muy mal evaluación científica son poco serios y a nivel internacional le comento que la IAR que fue la que dijo que el glifosato era un probable carcinógeno con el grupo 2B usó parte de la bibliografía no usó todo solamente se basó en dos mil trabajos seleccionados los informes sobre los que yo estoy comentando hablan de más de ocho mil trabajos que fueron evaluados donde incluyen los dos mil que trabaja la evaluación más seis mil más que dejaron de lado entonces por eso son las discrepancias desde el punto de vista técnico académico digamos en la evaluación de los productos profesora estamos hablando con la profesora Eda Villamil farmacéutica y profesora titular de la cátedra de toxicología de la UBA también usted dijo que habló de la inocuidad del glifosato bien utilizado también es cierto que de un tiempo esta parte ha cambiado la forma de la utilización de los fitosanitarios y no sé si usted lo comparte o no pero en el campo 20 años atrás 10 años atrás la utilización se hacía de una manera y de un tiempo esta parte creo que por conciencia inclusive hasta por cuestiones económicas hoy se utiliza de otra manera primero le pregunto si comparte usted este diagnóstico y si coincide en que la conciencia por una cuestión o por otra hace que efectivamente se vaya cambiando la forma de utilización de este tipo de productos sí coincido completamente con eso yo creo que hay una mayor información y mayor formación de los responsables a utilizar estos productos de aplicarlos de prepararlos de dosificarlos ajustar las dos de aplicación todo eso ha sido fundamental para disminuir el riesgo por supuesto que no podemos comparar la situación de la argentina hoy con lo que fue hace 15, 20, 30 años atrás cuando yo empecé en la toxicología era sumamente habitual ver casos de intoxicaciones muy graves por exposición a agroquímicos pero además los tipos de agroquímicos que se utilizaban también eran otros hoy esos ya están totalmente prohibidos justamente por la altísima toxicidad aguda que presentan y por otras razones también pero tenemos entonces dos frentes primero fundamental la capacitación la información de la gente que manipula estos productos el saber dar a usted un uso seguro que esto se está ampliando rápidamente en la Argentina y que se puede ver también a través de la calidad de los alimentos que se producen en la Argentina y el nivel bueno de aceptabilidad y los rechazos que tienen cuando son exportados nuestros productos y por otro lado los cambios que hay en la aparición de nuevas moléculas más seguras menos tóxicas más eficientes un montón de cuestiones que mejoraron muchísimo tanto el riesgo de intoxicación humana como los efectos ambientales que pudieron llegar a tener correcto estamos conversando con la doctora Eda Villamil farmacéutica docente bueno usted hacía referencia en algún momento a que el agua mal utilizada también puede llegar a ser tóxica el tema es bueno cómo hacemos para que todo el mundo lo utilice adecuadamente cómo hacemos para controlar que los productos sean utilizados de la manera que corresponde bueno sobre eso son muchas las instituciones que están trabajando día a día es un trabajo que no hay que dejar de lado y que se están incentivando van apareciendo nuevas instituciones que van en camino de eso de formar de capacitar de educar respecto al uso de agroquímicos tanto a los profesionales agronómicos como personal técnico así que esa es una tarea que será de ahora más para siempre pero son más cada vez hay más apoyo a trabajar en esta línea doctora me quedé pensando en lo que usted mencionaba respecto a los tóxicos que podemos tener en nuestro hogar cuando usamos insecticidas digo mosquitos en el verano moscas comparamos en el supermercado algún tipo de insecticidas eso tiene algún problema digamos para nosotros en la vida cotidiana bueno primero que los productos que están en el supermercado están registrados por el Instituto Nacional del Alimento que es el que se ocupa del registro de los productos citosanitarios intradomiciliarios se usa muchas veces en forma abusiva hay gente que es muy diría objetiva con la presencia de mosquitos de hormigas de moscas y los usa demasiado y el hecho de estar horas en ambientes cerrados donde se aplicó por ejemplo un aerosol conteniendo insecticidas hay una alta exposición que no es no es bueno nunca estar expuesto a sustancias químicas potencialmente tóxicas como son estas sustancias no vamos a negar que son tóxicos y así como afectan a los insectos también tienen acciones sobre los seres humanos algunos más otros menos pero sí y el otro tema además de los aerosoles tenemos el tema de las tabletas o los líquidos que liberan biretroides que también es otra forma de estar expuesto a sustancias insecticidas son los dos principales usos intradomiciliarios de estos productos que generan una alta exposición cuando se utiliza al mar correcto en alguna oportunidad también se ha hablado no sé si mito o verdad el tema de los piojicidas que pueden llegar a ser mucho más tóxicos que cualquier agroquímico los pesticidas los piojicidas piojicidas para combatir los piojos hoy en día los piojicidas ya no porque ya no están permitidos la mayor parte de ellos este no fueron eliminados los muy tóxicos fueron eliminados y hoy también es como que se aprendió más a a usar otros métodos de no riesgo no usar productos químicos usar los peines finos una serie de cuestiones jabones y una serie de cuestiones que ayudan a eliminar la plaga pero pero hubo una época que sí que hubieron muchas intoxicaciones por el uso de piojicidas doctora le agradecemos mucho esta comunicación con la radio con el canal del eco aquí en la ciudad de Tandil muy amable bueno por nada un gusto para mí igualmente la doctora Eda Villamil farmacéutica docente titular de la cátedra de toxicología de la uva bueno justo en el momento en el cual se va a debatir el día lunes aquí en la ciudad de Tandil la ordenanza por la aplicación de fitosanitarios en nuestro partido exactamente se ha especializado ha realizado una serie de estudios incluso de campo que tienen que ver con bueno los efectos en los seres humanos de la utilización de las sustancias químicas es por eso que está bueno con conocimiento adecuado de lo que está ocurriendo en materia de fitosanitarios también bien